Los doce dioses del Olimpo. Un viaje a la cima del poder. Hoy exploraremos el fascinante mundo de la mitología griega. Historias que han cautivado la imaginación durante milenios. En el corazón de este universo mitológico se encuentra el monte Olimpo. Hogar de los doce dioses más importantes de la cultura griega. Doce figuras complejas, llenas de matices, con virtudes y defectos. Que controlaban el destino del mundo y de los hombres. Acompáñenme a descubrir a los doce dioses principales del Olimpo. Zeus. El trueno que gobierna el cosmos. Empezamos con Zeus, el rey de los dioses, dios del cielo y el trueno. Zeus no era solo fuerza bruta. Era también un dios astuto que venció a su padre Cronos y a los titanes para establecer un nuevo orden en el cosmos. Gobernaba desde el monte Olimpo, aunque sus aventuras amorosas y su carácter impulsivo lo metían en problemas. Era. La majestad y furia de la reina del Olimpo. Era, esposa de Zeus y reina del Olimpo, era la diosa del matrimonio, la familia y los nacimientos. Conocida por su fuerte carácter, especialmente ante las infidelidades de Zeus. Sus celos eran muy famosos y su venganza, implacable. Poseidón. El rugido del océano y el temblor de la tierra. Descendemos a las profundidades del mar, el reino de Poseidón. Con su tridente, Poseidón controlaba las olas, desataba tormentas y hacía temblar la tierra. Era protector de los marineros, a quienes daba viajes seguros a cambio de ofrendas. Un dios complejo, como el océano mismo. Deméter. La fertilidad de la tierra. El dolor de una madre. En los campos dorados, reina Deméter, la diosa de la agricultura y la cosecha. Su historia está marcada por la tristeza de la pérdida de su hija Perséfone, secuestrada por Hades. Su dolor cubrió al mundo en un invierno eterno, hasta que Zeus intervino para devolverle a su hija por una parte del año. Atenea. Estrategia y sabiduría en el corazón de la batalla. En el campo de batalla nos espera Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia en la guerra y las habilidades manuales. Nacida de la cabeza de Zeus, Atenea representaba la inteligencia y la estrategia. Protectora de ciudades como Atenas, a la que regaló el olivo, símbolo de paz y prosperidad. Apolo, la luz del sol, la música del alma. Apolo, dios del sol, la música, la poesía y las profecías. Cada mañana recorría el cielo en su carro de fuego, llevando la luz y el calor al mundo. Era también el dios de la música, que con su lira encantaba a dioses inmortales. Y el dios de la profecía, capaz de ver el futuro y guiar a los hombres con sus consejos. Artemisa, diosa de la caza, la naturaleza y la luna. Hermana gemela de Apolo, Artemisa era independiente, fuerte y valiente. Recorría los bosques con su arco y sus flechas, cazando y protegiendo a los animales salvajes. Representaba la libertad y la fuerza de la mujer. Ares, dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre. Ares representaba la brutalidad y la destrucción. Su figura, a menudo representada con armadura y armas llenas de sangre, era símbolo de la barbarie de la guerra. Afrodita, diosa del amor, la belleza y el deseo. Nacida de la espuma del mar, Afrodita era la imagen de la belleza y la pasión. Inspiraba amor y deseo en dioses inmortales. Era también la diosa del amor en todas sus formas. Desde el amor romántico hasta la amistad y la compasión. Efesto, dios del fuego, la metalurgia y la artesanía. Efesto era el herrero de los dioses, creador de armas mágicas y joyas de una belleza increíble. Rechazado por su madre Hera, se refugió en su forja, convirtiéndose en un maestro artesano. Hermes, el veloz mensajero de los dioses, dios del comercio, los viajeros, los ladrones y los sueños. Con sus sandalias aladas, Hermes viajaba a cualquier lugar del mundo, llevando mensajes y guiando almas. Protector de comerciantes y viajeros, pero también patrón de los ladrones y embaucadores. Estia, diosa del hogar, la familia y el fuego sagrado. Estia prefería la tranquilidad del hogar a las intrigas del Olimpo. Guardiana del fuego del hogar, símbolo de la unión familiar y la seguridad. Un recordatorio de que la verdadera fuerza está en los lazos familiares. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la mitología griega y hayan descubierto la riqueza de los doce dioses del Olimpo. Sus historias todavía se sienten en nuestra cultura, literatura y arte. No olviden suscribirse y darle a me gusta si les gustó el video. Hasta la próxima.